Hola, mi nombre es Ryan y yo trabajé en la aplicación Lightning Mall. Es una aplicación para ver los resultados, posiciones, fix-tour y formación de los equipos del torneo de rugby de Buenos Aires. Empecé a trabajar en este proyecto hace un año y medio y lo terminé en principio de abril.